¡Gomo YouTube! ¡Gatashi wa Eric Monketez! Hola a todos, Eric Monketez por ver este nuevo video. Y bueno, pues este es un video rápido para hablarles sobre lo que es el décimo aniversario de IKB48. Ya estamos a pocas horas de que empiece el concierto. Creo que va a empezar como a las 3 y media, algo así, de la madrugada, hora de México. En Japón creo que son como las... son como las 6, algo así, de la tarde. Pero bueno, por ahí va a... más o menos va a empezar el concierto. Lo van a transmitir por la página de eventos en vivo, que es dm.com. Es una página japonesa y pues lógico que necesitan una membresía japonesa para poder ver el streaming. Sin embargo, pues no se preocupen porque seguramente van a salir muchas páginas donde van a estar pasando esa señal, digamos que en general, en vivo, para que todos lo puedan ver. Así que pues los que tengan la oportunidad de ser ninis en estos momentos, o sea que ni estudian, ni trabajan, ni tienen novia, ni tienen novio, ni tienen responsabilidades, pues se van a poder desvelar y van a poder ver este gran concierto. Pues como ustedes ya saben, pues en este concierto van a salir todas las graduadas que están desde la primera generación, como está Maeda Atsuko, o Itano Tomomi, está Yamamoto Sayaka, etc. Todas las chicas, o Shimayuko, etc., etc., van a estar ahí. Quién sabe qué vayan a hacer, si vayan a cantar, si vayan a solamente hablar o si simplemente hagan lo de siempre, que es meter un ramo de flores y dársela a la que está en el trono, la que es la más popular en esos momentos. Y bueno, pues es lo que hay por ahora. Dicen que van a estar todas ahí, todas las graduadas, van a estar en el concierto de décimo aniversario. Sin embargo, creo que por ahí había leído una noticia de esta Shimasaki Haruka, Paruru, creo que ya no va a estar en el concierto de décimo aniversario. Quién sabe por qué algo así había leído, pero pues no estoy bien informado, no lo quiero confirmar, pero pues yo lo leí por ahí, lo leí así de rápido que Paruru no iba a estar. Pero bueno, esperemos que sí esté en el concierto de décimo aniversario. Bueno, pues algo para todos los fans, si ustedes son fanáticos de AKB48 y quieren tener cositas o cosas de AKB, como pues yo tengo mi playera, mis pósters, mis videojuegos, etc., pues aquí les voy a poner por acá un recuadro donde van a poder checar el precio de este disco especial donde vienen todos los singles de AKB48 desde que empezaron, en el 2005. Y bueno, pues este es un recopilatorio de edición, digamos que limitada o de coleccionista, creo que ya no se puede conseguir, y si la consiguen, pues aprovechenla. Es una edición de ocho discos, no recuerdo cuántas fotografías trae, pero pues vale la pena. Lo que sí es que está algo caro, en pesos mexicanos está más de dos mil pesos esa edición, pero como les digo, ya es un poco difícil de conseguir. Sin embargo, ahorita pueden conseguir todavía la edición limitada, que en este caso creo que nada más son cinco discos o tres, no recuerdo bien cuántos discos son, pero te trae, creo que son tres CDs de música, dos DVDs, y trae cinco fotografías, que las fotos están geniales, yo ya las vi, y la verdad están muy buenas, vale la pena. Y bueno, ¿qué más trae? Creo que trae un pase para un Akushukai, que es un handshake, un saludo de manos, apretón de mano, etc., como lo quieran llamar. Trae eso y también trae otro boletito, no sé para qué, es como una rifa o algo así que van a hacer. Pero bueno, viene para eso, y pues la verdad vale mucho la pena esta edición. Como pueden ver, en el recuadro de acá, pues tiene un costo de unos 750 pesos, más o menos, 730, 750, y pues ya con gastos de envío, pues les va a salir más o menos como en unos 1100, 1200 pesos, claro, por envío de EMS. Si ustedes lo llegan a pedir por FedEx o DHL, UPS, etc., pues puede que se incremente un poquito más por el tema de las aduanas. Así que tengan cuidado con eso. Estas son como tubos de luces fluorescentes o de varios colores que utilizan en los conciertos, seguramente lo han visto en muchos eventos. Esas ya las están vendiendo oficial de AK48, las venden unos 600 y cacho, por ahí. Y pues ya con gastos de envío te va saliendo con unos 850 pesos la lámpara. Está algo cara, la verdad, para lo que es o para lo que hace, pero pues es algo de AK48, es algo oficial de la tienda. Y pues ustedes sabrán si creen que su dinero vale la pena para invertirlo en ese objeto de AK48 original, como les había dicho. Es todo por este video. A mí me hubiera gustado mostrarles el unboxing de lo que es la edición limitada de este disco de Zero Toichi no Aida, que es el disco del décimo aniversario de AK48, pero pues la verdad no me ha llegado. Creo que ni siquiera me va a llegar este mes. Yo creo que se va a pasar a este enero por culpa de todas esas cosas que están pasando en el mundo. Ya saben del terrorismo y esas cosas, pues como que los paquetes se detienen un poco, ¿no? También pues tiene mucho que ver la época navideña y todo ese rollo. Así que pues se atrasan mucho los paquetes en esta fecha. Yo lo que les puedo decir es que no compren, no hagan pedidos en diciembre, porque la verdad van a sufrir mucho con esto de que no les llega tiempo a sus paquetes. Aunque ustedes paguen por algo exprés, ¿no? O sea, la verdad no vale la pena gastar ese dinero en estas fechas. Sin embargo, pues yo lo hice porque pensé que me iba a llegar antes del concierto de décimo aniversario, pero no fue así. Para los que tengan dudas, pues yo pedí esa lámpara, la que les digo, la oficial de AK48. Pedí unas playeras y pedí ese disco. Espero que me lleguen pronto y pues les voy a tener aquí el unboxing en mi canal de YouTube. En fin, banda, pues yo soy Eric Makwek, gracias por ver este nuevo video y nos vemos en la próxima. Sayonara.